Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 1 a 8. Este es sobre el milagro de Pentecostés. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piedosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son Galileos todos? Estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Vamos a leer una vez más, versículo 1 que dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, aquí está, mostrando obediencia al mandato de Jesucristo. Aleluya. ¿A quienes llegaron al aposento alto? Amén. El día de Pentecostés fue un festival que los judíos habían celebrado y habían llegado, no solamente alrededor de Israel a este festival, pero ellos también vinieron de otros países, básicamente dondequiera la diáspora habían llevado a ellos, o donde los judíos, en su propia voluntad, decidió a vivir debido a comercio u otras circunstancias. Pentecostés fue un festival celebrado 50 días después de Pascua. Fue un festival de cosecha. Los judíos habían traído sus primeras primicias en ese día y habían gastado tiempo celebrándolo, básicamente, toda la noche, desde 6 p.m. hasta 6 p.m. el siguiente día. O sea que era el día después de 7 semanas de Pascua. Entonces, era un domingo en vez de un sábado, lo cual era el... ¿Cómo se dice? Sabático. Sábado era el sabático. Aleluya. Entonces, esto en la mente, cuando recibieron el Espíritu Santo era como las nueve de la mañana, el domingo. A los que estaban en el aposento alto, habían recibido el Espíritu Santo ese domingo por la mañana. Ciertamente, los 120 personas estaban obedeciendo el mandato de Jesucristo, o sea, Dios. Y estaban congregados exactamente como debían de congregar en el aposento alto. Todos estaban orando. El negocio ya fue hecho, lo cual ellos debían de hacer. Y podemos decir que había un recuerdo. Pero eso fue de Lucas, un gentil, muchos años, muchos años, muchos años después. Aleluya. El día de Pentecostés, el que, cuando fue derramado el Espíritu Santo, era como 33 después de Cristo. Lucas había escrito hechos. Había un hombre que se llama Slick. Él dio sus razones porque él cree que él lo escribió antes que Pablo murió. O sea, que ellos, Pablo y otros apóstoles, habían murido, murieron en las sesentas. Y entonces, él dijo, posiblemente, era escrito por medio de Lucas, este libro de hechos, antes de 66, después de Cristo. Claro que otros habían dado otro más tarde, pero parecía que él hubiera escrito sobre sobre los santos que murieron. O sea, digamos, la muerte de los santos, yo creo, la muerte de Pablo, Pedro, uno de los apóstoles, él creía que debía de escribir algo de eso, o mencionarlo. Aleluya. La idea fue que en el aposento alto todos estaban unánimes juntos. parece que estaban de acuerdo de lo que debían de hacer, a dónde debían de hacer, y qué es lo que iban a hacer. Aleluya. Entonces, ellos estaban haciendo exactamente lo que dijo Jesucristo. o sea, como él mandó. Entonces, estaban orando, digamos que era el costumbre de orar por el Espíritu Santo, y empezaron a orar. Aleluya. Ya pasó unos diez días, y este día era más especial, porque era el día de Pentecostés, este festival. Entonces, posiblemente ellos pensaban que alguna cosa podría suceder en este tiempo, en este día. Pero ellos estaban en celebración de este día, no queriendo salir del aposento alto, o ir a otros lugares, pero ellos quedaron en un lugar particular. Aunque Jesucristo había dicho que debían de quedarse en Jerusalén hasta que recibieron la promesa del Padre, él no dijo exactamente cual lugar en Jerusalén, lo que nosotros podemos leer, pero es como costumbre estar juntos en un grupo y haciendo algo que Dios puede bendecir. Entonces, ellos decidieron como grupo estar juntos en el aposento alto, no salir de ese lugar hasta que lo que dijo Jesucristo iba a suceder. Entonces, nosotros podemos saber que estaban unánimes juntos en un lugar, no estaban alrededor en diferentes partes de Jerusalén o diferentes partes del templo estaban unánimes juntos en un solo lugar. Aleluya. Y tener un solo mente de orar o suplicar para el Espíritu Santo. Y dice versículo dos, aleluya, dice así, y de repente vino del cielo un estruendo común de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Lo que iba a pasar sí sucedió y vino de repente aquellos que habían perdido estado afuera no estando juntos no pudieron recibirlo como los demás. Pero ellos recibieron una experiencia del cielo algo muy divertido lo que Jesucristo había dicho que iba a pasar y posiblemente los que no estaban podría ser que ellos sentían un poco desanimado porque no estaba allí. Aleluya. O posiblemente decepcionado yo creo que no estaban satisfechos digamos porque no estaban allí. Aleluya. Pero Jesucristo posiblemente había dicho a 500 personas 500 hermanos una vez que él vio a ellos dijeron dijo que debían de estar en Jerusalén Aleluya para esperar la promesa del Padre Aleluya. Entonces parecía que estas más que 500 personas debían de estar en el aposento alto pero no todos estaban allí. En cualquier caso el número 120 sí tiene un impacto significante porque era el número correcto en el tiempo correcto y en el lugar correcto. No estaban desanimados de lo que habían recibido. Todos podrían decir que gracias a Dios que estaba allí yo. Aleluya. Entonces era completamente ellos estaban completamente satisfecho de recibir el Espíritu Santo y estar allí. Y ese día podrían decir que era lo mejor de todas sus vidas. Aunque Jesucristo físicamente no estaban con ellos ciertísimamente Jesucristo sí impactó sus vidas drásticamente dramáticamente pero ese día el día de Pentecostés fue lo mejor para ellos porque recibieron el Espíritu adentro como combinación de sus vidas cuando seguían a Jesús. Sin embargo las cosas iban a suceder y aún mejor porque iban a ver otras personas también recibiendo el don del Espíritu Santo. Una cosa es recibirlo por sí mismo. Eso sí es lo mejor. Pero también hay que ver o ayudar otras personas para recibir el Espíritu Santo. Para que podremos ver otros recibiendo la misma experiencia eso sí es algo divertido y satisfecho aleluya y da ánimo lo que ellos habían escuchado en el aposento alto y no solamente era ellos que estaban adentro de ese aposento alto sino que también afuera en la calle había gente que habían escuchado eso. Aleluya. Habían muchos testigos de ese fenómeno. sin embargo Lucas él lo escribió digamos solamente como tres treinta años después de esa experiencia y él era gentil. En otras palabras ninguno de los apóstoles habían escrito sobre esta experiencia en el aposento alto. Qué raro de ver eso. Para mí eso fue porque Dios quería Lucas que él lo escribiera. Pero sí es muy extraño que ninguno iba a escribir sobre esa experiencia de recibir Espíritu Santo. Qué tan importante es. Aleluya. Pero también esto nos muestra cómo ellos posiblemente no supieran que esta etapa de la iglesia la edad de la iglesia iba a pasar por más que dos mil años. Posiblemente no sabían ni tenían una inclinación hacia eso. Posiblemente ellos pensaban que solamente unos años después Jesucristo iba a regresar. Pero no fue así. Más que dos mil años. Aleluya. Puede ser que si ellos pensaban eso posiblemente iban a escribir sobre qué es lo que pasó. Aleluya. Pero los que habían escrito sobre Jesucristo ellos fueron inspirados a hacerlo. Dios él los ayudó para escribirlo perfecto como debía de hacer. Y no iba a cambiar aunque fue escrito en diferentes idiomas y hacer bastantes copias ni puede uno imaginar cuántas copias iba a hacer para que personas después de personas millones de personas puedan leerlo. Aleluya. Y eso sería igual hasta la eternidad y más adelante. Aleluya. ¿Qué tan importante era para escribir ese mensaje de Pedro en el día de Pentecostés? Las palabras que él había Lucas había escrito sobre lo que eran las específicas cosas específicas. Aleluya. De qué debían de hacer y qué habían recibido y cómo los habían recibido. Amén. En el Antiguo Testamento y aún adentro del Nuevo Testamento los judíos celebraban el día de Pentecostés. Pero ellos iban a traer sus primicias. También ellos tenían costumbre de leer la Torah. O sea que Génesis hasta Deuteronomio especialmente los diez mandamientos. los cuales podrían recordar a sí mismos. A ellos pueden recordar sobre las leyes que debían de obedecer. En otras palabras, cuando Pedro llegó para predicar en el día de Pentecostés, era como era un nuevo pacto con la gente. Como en el Antiguo Testamento, la Torah siendo revelado, pero para los cristianos, el nuevo pacto con Dios y algo que nunca jamás debía de olvidar. Aleluya. Lo que los israelitas habían hecho fue que ellos también dijeron cómo los israelitas salieron de Egipto, llegaron hasta la tierra prometida. En otras palabras, cómo Dios transformó a ellos desde la esclavitud hasta su tierra prometida, la tierra que fluye con leche y miel. Cuando estaban sirviendo a Dios, era una tierra prometida, una tierra prosperado. En la misma luz, digamos, la iglesia puede también testificar individualmente o localmente, como una iglesia, un distrito o como organización, organización, cómo creció su espiritualidad alrededor del mundo. Mientras que el individual puede hablar de su testimonio, la iglesia puede hablar sobre su crecimiento local, después como un distrito, después como un movimiento. Bueno, ese sonido de donde venía, venía del cielo y después entró en el alto acento alto. Uno puede imaginar cuando ese sonido llegó en el alto acento alto, las voces de la gente empezaron a cambiar, posiblemente ellos estaban orando no tan fuerte, pero cuando llegó ese sonido y sentían ellos la presencia de Dios, entonces empezaron a hablar o orar con voz más alto. Aleluya, ellos sentían no algo físico que tocó la carne, sino que algo espiritual que tocó el espíritu, sentían la presencia de Dios y llegó adentro de ese aposento alto, entonces sus voces estaban hablando o orando más fuerte digamos ellos empezaron a gritar y alabar a Dios en diferentes idiomas, aleluya, entonces eso fue por medio de la presencia de Dios, la presencia de Dios lo hace, nada cosa más lo hace sino que solamente la presencia de Dios llegó allí para que ellos empezaron a hablar otros idiomas y sentir esa presencia y actuar como una persona que tenía mucho vino aleluya, no era solamente un sonido de un viento sino que si era la presencia de Dios la razón uno puede decir por lo cual el volumen de sus voces estaban más alto fue debido a que ellos sentían algo hermosísimo cuando la gente sienten la presencia de Dios puede dar lágrimas a los ojos y sentir algo fuerte aleluya para que los en el afuera del aposento alto en la calle allí ellos podrían escuchar todo unos podrían entender por lo menos uno de los que estaban hablando porque parecía que esta experiencia para los que estaban observando en la calle para los que eran visitantes a Jerusalén que para los que llegaron de diferentes países aunque eran judíos para celebrar y para escuchar lo que estaban diciendo glorificando alabando a Dios en su idioma donde de donde venía de ese país de donde venían ellos aleluya entonces este grupo que estaba enfrente de ese aposento alto en la calle fueron escogidos a ser testigo de esa experiencia que ellos podrían observar desde la calle aleluya sin duda podría haber sido escrito expresado en palabras mucho más antes pero Dios tiene su tiempo cuando va a llegar el tiempo de escribirlo o sea leerlo escrito cuando la presencia de Dios entra a un cuarto la gente ese cuarto la gente antes de eso o antes de que el espíritu entró en ellos no estaban hablando otros idiomas estaban hablando en hebreo estaban orando en hebreo o griego pero solamente fue la presencia de Dios que entró en sus vidas que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas y muchos idiomas entonces la presencia de Dios puede entrar en un edificio pero el edificio no precisamente va a hablar algo o hablar otros idiomas no habla es cuando la presencia de Dios entra a la gente que ellos van a hablar en otros idiomas vamos a ver versículo 3 y leerlo dice y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos amén gloria a jesucristo entonces debían ser 120 120 120 esas digamos lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos 120 de ellos aleluya y ellos debían de estar orando en ese tiempo posiblemente vieron para arriba y vieron esas lenguas repartidas como de fuego y cuando lo vieron esas lenguas repartidas como de fuego ellos querían ver lo que estaba pasando y después que estas lenguas repartidas como de fuego yo creo que habían bajado y mientras que estaban hablando orando en hebreo cuando entró en su boca ellos comenzaron a hablar otros idiomas pero el Espíritu Santo comenzó a mover sus lenguas para decir el otro idioma que no habían hablado o aprendieron era otro idioma que ellos mismos no conocieron hablar esta experiencia claro es de fuego es y era de fuego eso es como parecieron pero en hablar de esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo dice en Mateo capítulo 3 y versículo 11 vamos a leerlo esto es Juan el Bautista que está hablando dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego aleluya entonces realmente según el apóstol Juan el bautista era fuego pero no era físico sino que era espiritual ese fuego vino desde el cielo su origen era del cielo y para aquellos que sirvan a Dios iba a ser un fuego espiritual cuando Juan el bautista había mencionado esto aleluya cuando él dijo que él Jesucristo bautizará a ustedes con el Espíritu Santo y con fuego él estaba hablando del Espíritu de Dios y eso es lo que él quería de Jesús y posiblemente él pensó que cuando llegó Jesucristo en ese momento él podría recibirlo pero estaba confundido porque Jesucristo quería ser bautizado en agua por medio de él Juan dijo que él necesitaba ser bautizado en el Espíritu y él sabía que Jesucristo podría hacerlo ese bautismo en Espíritu entonces entonces cuando nosotros escuchamos Juan el bautista dijo esto en Mateo capítulo 3 y versículo 14 Mateo 3 14 dice más Juan Juan se le oponía diciendo en el principio él oponía pero luego lo dejó hacerlo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para decir que Juan necesitaba ser bautizado él posiblemente claro yo creo que él estaba hablando del bautismo en Espíritu Juan el Bautista creyó que Jesucristo era el Espíritu Santo que Jesucristo iba a dar a la gente entonces Juan el Bautista sabía a quién iba a ser el bautismo en el Espíritu eso es claro porque nosotros oramos en el nombre de Jesús para recibir el Espíritu Santo porque el nombre de el Espíritu Santo es Jesús uno debe saber llamando su nombre clamando a su nombre aleluya clamando a su nombre trae salvación trae el don del Espíritu Santo ahora vamos a ver versículo cuatro que dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen aleluya este es donde el Espíritu Santo había entrado en el ser humano por la primera vez no había digamos persecución en ese día cuando ellos estaban recibiendo los en la calle no estaban dando persecución a la gente que estaban recibiendo digamos podemos decir que fueron permitidos a recibir exactamente lo que necesitaban porque yo creo que era claro de Jesucristo mismo que hizo ese día libre de persecución posiblemente los discípulos podría pensar que los fariseos o otros que estaban tratando y llegaron a ser con éxito a matar a Jesucristo si ellos escucharon algo de esto posiblemente iba a perseguir pero ellos ya estaban creo muy satisfecho por sí mismos porque ellos pensaban allí así que ellos ya ya no tenían Jesucristo en en la tierra ya murió entonces ellos no tenían mucha prisa a perseguir otros porque ya terminó la vida de Jesús en su mente pensaron posiblemente así y segundo en ese tiempo de la el día de Pentecostés posiblemente estaban bastantes ocupados para atender a las cosas que necesitaban hacer entonces los apóstoles y todos ellos estaban libres en ese momento en el día de Pentecostés para para hacer lo que necesitaban hacer y el Espíritu Santo entró a ellos y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas aleluya no creo que había alguien en la calle o otro lugar otro lugar que podemos leer o a ver que ellos dijeron algo en contra todo yo creo que era positivo de ese punto de vista ellos no pudieron esperar eso a suceder pero lo sucedió y cuando ellos lo vieron como no podría decir que era de Dios todos los perseguidores posiblemente no estaban presentes o ellos no podrían decir algo en contra de ella aleluya y mucho de mucho de ese trabajo era de quien era del Espíritu Santo cuando Pedro predicó también como antes él estaba guiado por el Espíritu Santo hablar porque dice en versículo cuatro comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen o sea que el Espíritu estaba dando 120 personas las palabras que hablar y Pedro también fue guiado por el Espíritu Santo hablar en otras en otro idioma aleluya y cuando él empezó a predicar a la gente de afuera en la calle él habló las palabras exactas que Jesucristo quería que él hablara fue guiado por el Espíritu Santo también aleluya porque versículo 4 nos enseña y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen entonces el versículo 4 nos enseña que fue guiado por el Espíritu Santo yo creo que también cuando él predicó fue guiado por el Espíritu Santo porque ya ya tenía el Espíritu Santo aleluya y entonces Pedro empezó a explicar lo que sucedió a aquellos que estaban afuera porque ellos no entendieron que estaba pasando aleluya pero Dios quería que ellos escucharan esa primera predicación de Pedro a a los judíos versículo 5 dice moraban entonces en Jerusalén judíos varones piedosos de todas las naciones bajo el cielo aquí enseña de cuál cuáles naciones de todas las naciones bajo el cielo estaban allí en Jerusalén durante los días del Pentecostés la festival de Pentecostés ellos eran judíos y también eran ellos piedosos hombres piedosos judíos piedosos que llegaron de muchas todas las naciones del cielo dice aleluya eso significa que los judíos que habían aprendieron idiomas de esas otras naciones cualquier de muchas diferentes idiomas donde ellos estaban viviendo aleluya ellos sabían esos idiomas claro que aquellos que estaban en el alpacento alto no supieron no sabían no podrían hablarlo sino que era solamente si solamente el Espíritu Santo les daba que hablarse si podrían hablarlo así pero por su propia cuenta no se puede no se podría aleluya entonces esa gente los judíos en la calle ellos claro que llegaron a Jerusalén para el propósito de mostrar su fidelidad hacia Dios pero ellos fueron dirigidos por medio de Dios y para recibir ese mensaje de Pedro porque era una ocasión muy especial ellos estaban caminando por la calle el tiempo exacta ese momento sucedió el tiempo correcta el lugar correcta la experiencia correcta para observar Dios que hizo que ellos fueron testigos de ver esa experiencia suceder aleluya pues en mente habían muchos que rechazaron ellos no fueron contados pero aquellos que lo aceptaron el mensaje fueron contados adentro de la iglesia aleluya porque ellos también fueron bautizados claro que arrepentieron y fueron bautizados en nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo aleluya muchas veces los judíos piedosos digamos estaban opuesto a Jesús opuesto a los mensadores del Señor sin embargo cuando el Espíritu Santo hizo lo que él hizo en ese día ellos de verdad no podrían decir algo en contra en la realidad aleluya ellos sabían que la gente allí adentro no lo hicieron sino que era algo en un sonido que era afuera estaba bajando afuera y entrando ellos ellos no lo hicieron aleluya y solamente Pedro tenía que explicar para empezar lo que sucedió lo que estaba pasando aleluya o sea era el cumplimiento de Joel capítulo 2 que Dios iba a estar derramando su espíritu sobre toda carne aleluya pues claro que él habló de Jesús que hizo que ellos hicieron contra él crucificando en la cruz pero que para para arreglar su vida delante de Dios que iba que debían de hacer que necesitaban hacer Pedro les habló diciéndoles quién era Jesús el Señor y Cristo pero también necesitaban ellos arrepentirse Hechos 2 38 bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el mismo experiencia que ellos recibieron a recibir el Espíritu Santo hablando en otros idiomas aleluya y eso es la experiencia del cristianismo digamos es para multitudes de gente los que oigan y creen y obedecen el mensaje del evangelio y vamos a leer versículos 6 que dice y es y hecho este destruyéndose junto la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua aquellos que estaban en el aposento alto no estaban confundidos solamente los que estaban afuera ellos estaban confundidos aleluya los que estaban adentro ellos si sabían lo que estaba pasando sabía quien lo hizo sabían lo que ellos recibieron el Espíritu Santo la promesa del Padre en una experiencia que era muy glorioso maravilloso ellos estaban sintiendo tan maravilloso porque era una experiencia maravillosa lo mejor la mejor experiencia espiritual que ellos habían recibido fue mucho mejor que solamente escuchando la ley de Moisés o cantando sin tener el Espíritu Santo fue mejor más excitante para tener la presencia de Dios con ellos adentro de su vida y también en ese lugar donde estaban alabando a Dios la presencia de Dios llegó adentro de ese lugar donde estaban orando y era mucho mucho mejor que antes aleluya y luego ellos podrían saber que cuando ellos con el Espíritu Santo estaban juntos alabando a Dios no tanto en la sinagoga porque ellos tenían ahí líderes que no creían en esa experiencia entonces por medio de ellos líderes la gente no guiaban ellos hacía esa experiencia de recibir el Espíritu Santo pero cuando la iglesia que habían recibido esa experiencia ellos mismos que cuando ellos juntaban allí podrían sentir la presencia de Dios y si alguien lo quería debía de estar en ese lugar donde sentían la presencia de Dios amén aleluya y ellos los cristianos de ese día y adelante alababan a Jesucristo en espíritu y en verdad en la sinagoga no tenían la verdad tenían que escuchar y obedecer el evangelio esa multitud fue confundido pero uno necesitaba necesita recordar o ellos posiblemente sentían algo que estaba pasando pero no sabían lo que sentían ciertamente ellos que estaban en el aposento alto ellos sentían la gloriosa presencia de Dios y cuando otras personas los que no llegaron cuando ellos supieron que 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 había pasado entonces ellos si querían claro querían llegar estar juntos recibir el mismo aleluya pero los que estaban en las sinagogas guiando por un hombre no el Espíritu Santo no el líder posiblemente no quería escuchar de Jesús o escuchar de esa experiencia pero los que habían recibido a esa experiencia era lo mejor y esto es lo que ellos podrían testificar porque ellos lo recibieron en el aposento alto hablando diferentes idiomas aleluya y los en la calle podrían testificar también que ellos lo escucharon hablar de su propio idioma donde a donde ellos de donde ellos vinieron en el país donde ellos vivieron y ellos estaban confundidos porque la gente allí adentro de esa aposento alto todos eran galileos entonces Pedro tenía que explicar a ellos qué es lo que sucedió qué es lo que sucedió amén aleluya qué es lo que sucedió eso sí era algo que Pedro había explicado amén y lo explicó bien bien hecho amén antes que los que estaban adentro del aposento alto antes que ellos recibieron el Espíritu Santo estaban orando pero ellos no estaban orando en otros idiomas solamente en hebreo o griego posiblemente en hebreo sin embargo después que el Espíritu Santo llegó allí y recibieron ellos el Espíritu Santo sus idiomas cambiaron y eso es el gran milagro de Pentecostés eso es el gran milagro del día de Pentecostés versículo 7 dice y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son Galileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido no en solamente Israel sino que ellos nacieron afuera en otros países por eso estaban maravillados y confundidos de lo que estaba pasando y pudieron testificar que todos ellos que estaban allí en el Santo Alto eran Galileos y eso era parte del milagro de Dios que vinieron de muchos diferentes países del mundo y los que estaban adentro del Pacento Alto eran de Galilea entonces la multitud que estaba sobre la calle ellos debían de realizar o darse cuenta que era un gran milagro pero ellos no supieron no sabían que era un milagro Pedro podría decir que si es el cumplimiento de profecía de Joel o sea si es milagro es un gran milagro aleluya gracias a Dios que sucedió y gracias a Dios que todavía hoy en día puede suceder a ti a tus familiares a tus amigos a todos que creen y que buscan el Espíritu Santo en el nombre de Jesús que Dios les bendiga en el nombre de Jesús búscale le ¡Gracias!